En brevemente, es muy relevante para Mendoza que se haya elegido a nuestra provincia como sede del Consejo de Seguridad. Es relevante que el Gobierno Nacional también preste apoyo a esta reunión, no sólo con la Ministra de Seguridad, sino también un gesto muy bueno es que participe también el Ministro de Defensa, que nos acompaña, y Mendozino, sino también el Ministro de Justicia, Mariano Cunio Olívar Ola. Esa relevancia nacional tiene que ver con que creemos que para combatir la inseguridad, un flagelo que recorre el país de punta a punta, de lugares rurales, de lugares urbanos y demás, requiere mayor organización de parte del Estado, y del Estado en sus distintos estamentos. El Nacional tiene competencias muy relevantes, la provincia tiene muchísima injerencia en la prevención del delito y en la represión del delito, en su sistema de seguridad. La justicia, no sólo la provincial, sino también la federal, tiene muchísimo, mucho que decir a la hora de combatir el flagelo de la inseguridad. Y por eso es que cada cual, con lo suyo, tiene muchas cosas para aportar, y muchas cosas por corregir, muchas cosas por armonizar en cada una de nuestras jurisdicciones. De la misma forma que nosotros comprometemos a los municipios que no tienen tareas específicas ni competencias específicas en seguridad, de la misma forma la Nación también comparte facultades concurrentes con nosotros. Pero si no lo organizamos adecuadamente, bueno, no vamos a obtener resultados alentadores. La provincia tiene mejorías en algunos aspectos de seguridad, pero no logra mejorar, como en todo el país, delitos como los robos y tantos otros. Pero además hay delitos nuevos que o no tienen legislación o le han encontrado subterfugios para no ser sancionados. Así es como creemos que el aporte que le estamos haciendo, que escribió recién perfectamente Patricia, queremos releerlos nuevamente y establecer cuál es nuestra contribución, que creo que favorece no solo a Mendoza, sino favorece a todas las provincias. Atacar las estafas mediante el ciberdelito, tipificando el delito de robo de identidad, que no estaba tipificado en la actualidad en el Código, y que se usa usualmente el robo de identidad para estafar comúnmente a través de las redes sociales. Creemos que es una contribución que va a permitir, más la gestión propiamente dicha de los sistemas, la colaboración de las telefónicas al respecto, va a permitir atacar este problema del ciberdelito y de las estafas, que son bastante masivas, una de las denuncias más cuantiosas en todos los sistemas provinciales de seguridad. Considerar al robo agravado, al robo de cables y cobre, en tanto interfiere en el suministro de servicios esenciales, es decir, catalogar como robo agravado el robo de cables y cobre, que en todas las provincias argentinas ha aumentado, ha aumentado sensiblemente. Nosotros creemos que calificándolo como tal, tendremos respuestas más determinantes de parte de la justicia. ¿Y por qué robo agravado? Porque interfiere sobre servicios, sobre suministros de servicios esenciales, no solo de internet, sino también en otras jurisdicciones, sobre el tren, por ejemplo, sobre el transporte público, etc. Y modificar el encubrimiento. Ustedes saben que habitualmente se encuentran a personas con objetos robados, productos del delito, y no tienen una pena justa para quien receta esos bienes robados, y es un engranaje principal en los robos. Un engranaje principal, quien lo comercializa, quien lo tiene y demás, y creemos que tiene que tener una pena justa, no como la que tiene actualmente. Eso es para encarar todos los robos que tienen que ver con teléfonos móviles, implementos de trabajo en la ruralidad, autopartes como neumáticos, etc. De hecho, también hemos incorporado en el proyecto, incorporamos como delito la tenencia de inhibidores en la vía pública. Ustedes saben, los inhibidores, para poder robar autos, toda persona que se encuentre con un inhibidor en la vía pública, constituye un acto preparatorio de un delito, y catalogarlo adecuadamente nos permitirá detener a esas personas, por el solo hecho de encontrárselos con un inhibidor, que solo sirve para inhibir los cierres de los autos y la alarma. Todas estas propuestas, también la de seguridad vial, que se ha bastardeado el tema de alcohol cero como una gran sanción, ya hemos tenido, de hecho, Luis Petri, cuando fue diputado nacional, tiene un proyecto que no fue sancionado por la oposición, que no quiso ser sancionado por la oposición, y yo como senador nacional también, donde castigamos, aumentamos la pena de inhabilitación, para conducir, para el que mata conduciendo con más de alcohol en sangre. Es una pena bien severa, que lamentablemente, el año 2023 intentaron, intentaron no, sancionaron una norma, pero como acta vial, sin las consecuencias penales que ésta tiene, como preveían nuestros proyectos. Toda esta batería de proyectos son competencia de la Nación, pero benefician no solo a Mendoza, sino benefician a todas las provincias, y hemos tenido mucha, mucha, muy buena recepción de parte de las autoridades, algunas ya están en preparación y elaboración para ser mandadas al Congreso, y algunas ya están en el Congreso efectivamente. Así que es un trabajo, hemos querido ponerlo en valor en este Consejo, porque creemos que la armonía entre provincia y Estado Nacional le viene a la Argentina en su conjunto, y a Mendoza en particular.